de la ciudad de la ciudad de La Santa María con Ricardo Sierra, quien está con los novilleros que continúan con su huelga de hambre porque no creen que el alcalde Petro cumpla lo ordenado por la corte respecto a la reapertura de la plaza de toros. Ricardo, los saludo nuevamente y adelante con la ampliación de esta noticia. Carolina, buenos días, la saluda a esta hora de la plaza La Santa María, donde los novilleros se encuentran desde hace 30 días precisamente para hablar sobre la decisión de la corte de que regresan los toros a la capital. Alfredo, uno de los voceros de los novilleros, 30 días completan ustedes acá, ¿cómo reciben este anuncio de la corte? Bueno, felices, felices, sabemos que se hizo justicia, sabemos que esto era lo que tenía que suceder porque de toda forma nosotros estamos amparados por la ley 9-16 y que se le habían saltado a la torera del alcalde. Bueno, ¿cuál es la preocupación ahora de ustedes? ¿Sí habrá toros en seis meses acá en Bogotá, como le dijo la corte? Pues nosotros esperamos que el señor Petro vacate la orden que dio la corte constitucional, así al igual cuando él pidió respeto que respetara las medidas cautelares que se dieron en su momento para que él regresara a su mandato, nosotros esperamos que cumpla y en seis meses que se suelte el primer toro aquí en la plaza de toros de Santa María, mientras tanto aquí estaremos. Muchas gracias, Carolina. Bienes, televidentes, es la información que tenemos a esta hora desde el centro de la capital del país, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En el Consejo de Bogotá se presentó una ponencia positiva para modificar el uso de la plaza de toros de la capital que busca eliminar la denominada fiesta brava. El concejal Osmar Martínez radicó ponencia positiva al acuerdo que busca modificar las actividades taurinas en la plaza de toros Santa María y eliminar la promoción de las corridas de toros. Nosotros lo que queremos con este proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá es que el líder ED ya no invierta más recursos para patrocinar y promover la fiesta taurina, sino que la fiesta taurina hoy por orden de la corte se patrocine pero con recursos privados. El Cabildad te espera que la ponencia sea aprobada en el Consejo en Pleno. Bandas criminales amenazaron de muerte a varios líderes sindicales en Cali y les dieron un ultimátum para abandonar la ciudad. Los trabajadores temen por sus vidas ya que no tienen seguridad. Nuevamente, dirigentes sindicales del Valle del Cauca denuncian amenazas contra sus vidas. En las últimas horas llegaron panfletos y mensajes a sus celulares obligándolos a salir del país. Según ello, las advertencias las hace la banda delincuencial Los Rastrojos. Nos ha llegado este panfleto y que desde luego Sintra en Cali rechaza esta sistematización que se hace en contra del movimiento sindical obrero colombiano, de los trabajadores, de los delegados y solicitamos al Estado colombiano las investigaciones y la protección para continuar con nuestra justa lucha por la defensa de los patrimonios públicos vallecaucanos. Las amenazas están dirigidas a los líderes que participaron en la pasada marcha del 27 de agosto, donde protestaban por la situación actual de en Cali, el Hospital Universitario del Valle y las instituciones descentralizadas de la región. Durante este año, tres dirigentes sindicales de la ciudad han sufrido atentados. Una delegación de representantes de la Central Unitaria de Trabajadores viajarán a la capital del país a exponer la situación de amenazas ante el gobierno nacional.